Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video de Domingo de trucos caseros, hoy les voy a enseñar a preparar una mascarilla a base de yogurt para poder hidratar el cabello teñido. A la mayoría de mujeres nos encanta hacernos cambios de look constantemente y dentro de los cambios de look cabe destacar el cambio del color del cabello, a veces castañas, rubias o pelirrojas. Lo cierto es que cuando aplicamos un tinte estamos provocando un grave daño a nuestro cabello y es que contiene uno de los ingredientes mas agresivos como es el amoniaco, el cual reseca, debilita y elimina el brillo natural de nuestro cabello. Y sin dejar por un lado aquellos procesos que son aún más graves para nuestro cabello como es la decoloración, la plancha, el rizador, el secador o bien los rayos del sol. Es por ello que hoy les voy a enseñar a preparar esta fabulosa mascarilla a base de yogurt y otros dos ingredientes que en conjunto podrán devolverle la hidratación y vida a nuestro cabello. Así que primeramente conocerán los grandes beneficios que el yogurt puede aportar al cabello y seguidamente prepararemos la mascarilla paso a paso. Así que veamos. El yogurt es un ingrediente proteico que previene la caída del cabello, por lo cual es empleado como tratamiento alternativo para desacelerar la pérdida del mismo. Si te cuesta que tu cabello crezca, puedes valerte de las proteínas del yogurt, que acelera el proceso del crecimiento capilar con su consumo diario evitando su caída. El yogurt es incomparable por sus proteínas que influyen directamente en el fortalecimiento, por eso es un ingrediente habitual en las mascarillas capilares. El ácido láctico del yogurt natural evita el odioso esponjamiento o frío, concediéndole brillo de seda desde la raíz hasta las puntas, sin necesidad de gastar una fortuna en productos revitalizantes. El yogurt le otorga suavidad al cabello reseco y sin vida, logrando la hidratación de tu melena de manera efectiva y notable. En un recipiente simplemente debes de agregar media taza de yogurt natural, la yema de un huevo y una cucharada de aceite de oliva. Mezcla hasta que todos los ingredientes se unan completamente. Una vez que tengas lista la mezcla, es momento de agregarla a un atomizador o un aplicador de tinte. Eso nos facilitará poder aplicarla en nuestro cabello. Ahora sí, es momento de aplicar la mascarilla en nuestro cabello. Primeramente debes de tomar en cuenta que es preferible aplicarla cuando no tienes ningún tipo de producto aplicado en el cabello, como cremas, spray, entre otros. Seguidamente la aplicación debe ser de medio a puntas, porque es la parte más reseca y la que necesita nutrición. Seguidamente, con la ayuda de una cola o un mule, amarra tu cabello. Si deseas, puedes colocar una bolsa o un gorro de baño. Esto es para que se concentre el calor y de esa forma tu cabello pueda obtener los mejores beneficios de la mascarilla. Deja que actúe de 25 a 30 minutos. Y por último, enjuaga tu cabello con tu shampoo y acondicionador habitual. Lo recomendable es que si sometes a tu cabello a una decoloración o a un proceso químico fuerte, puedas aplicar esta mascarilla tres veces por semana. Ahora, si el caso es que tiñes tu cabello en casa o lo haces en un salón de belleza de una a dos veces al año, pues es recomendable la aplicación de esta mascarilla de una a dos veces por semana. Te invito para que me digas en comentarios y me cuentes qué te pareció esta mascarilla y si ya la has utilizado, que nos cuentes tu experiencia. Si te gustó este video, puedes darle dedito para arriba. No olvides suscribirte, compartir y comentar. Y cuando te suscribas, no olvides activar la campanita que está a la par de la palabra suscrito para recibir notificaciones cada vez que yo suba un video nuevo. La notificación llegará a tu correo electrónico o a tu celular y lo mejor de todo es que es completamente gratis. Tres segmentos a la semana, domingo de trucos caseros, miércoles de glamour y viernes sin secretos. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!